Aquellos inicios eran muy similares en los grupos que se formaban en los comienzos de la década de los 60. Ilusión no faltaba y, por supuesto, no teníamos ni un duro. Tan solo necesitábamos unos mínimos equipos instrumentales y un lugar donde poder ensayar, pero así con todo se iban consiguiendo las cosas. En una de esas etapas en las que ya creíamos tener suficiente equipo instrumental como para atrevernos con todo, podéis observar la foto con las guitarras españolas, incluso con una de ellas conectada a un tocadiscos. Fuimos a tocar al festival de fin de curso de la SAFA. Entre esta necesaria y creíamos que suficiente instrumentación, se encontraba una caja de turuta comprada en el rastro madrileño y un plato con su soporte. Si bien, la junta de unión entre ambos estaba rota y había que golpear el plato con cuidado y sin emocionarse. Como era de rigor, teníamos ensayadas algunas canciones, de esas que nunca sabíamos cómo terminarlas. Y, por supuesto, nuestra presentación inicial. Buenas tardes, aquí estamos, fulanito con la guitarra lead, un punteillo, meganito con el bajo, ton, 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 zutanito con el ritmo, tacatá, tacatá. Y habíamos avisado varias veces al batería que en su redoble de presentación no terminara con un platillazo, ya que corría el riesgo de que éste saliera despedido. Tocó, por tanto, el turno al batería en último lugar. Yo miré para él justo cuando iniciaba el redoble y, al ver su cara, en ese instante tuve la seguridad de que una tragedia se avecinaba. Todo fue muy rápido. El plato, tras un golpe impresionante, salió despedido y empezó a rodar por el escenario con una trayectoria indefinida pero con mucha energía. Los cuatro salimos despedidos intentando controlar aquel diabólico movimiento, pero se nos escapaba y giraba y giraba, hasta que perdida su energía en el centro del escenario y en un tiempo que parecía infinito, fue cayendo poco a poco, acompañada de un estrepitoso ruido que aún recuerdo perfectamente. Creo que es fácil imaginar el escenario. Nosotros tomando aliento, desenrollando los cables que se habían cruzado durante las carreras, las carcajadas monumentales de todo un auditorio del colegio de esos de más de dos mil alumnos, con las familias de los compañeros, sus hermanas… En fin, fue tremendo. Y muy duro. Aunque dicho sea de paso, el batería supo salir del trance, saludando al respetable, como si de un aplauso generalizado a su afaña se tratara. Del resto, amigos, de las canciones, de cómo quedamos, no recuerdo absolutamente nada de nada. Gracias.